Lógicamente, al calor de la noticia de los cuatro positivos, pues todo madridista, todo buen fan del Real Madrid habrá ido ya sacando conclusiones acerca de lo que va a ocurrir el próximo domingo frente al Getafe. Y es que la alineación se verá seriamente alterada, desde la portería hasta la delantera. El centro del campo no se verá afectado si todo sigue igual, pero Luni seguramente estará bajo los tres palos del Real Madrid. Y luego, por otro lado, Vinicius cederá el testigo por primera vez de manera involuntaria a Eden Hazard, dicen. Aquí es la clave y el tema que quería traer a colación. ¿Está realmente Eden Hazard preparado para tomar el relevo de Vinicius Junior? Claramente no. ¿Debería Ancelotti optar por alguien más joven e incluso poner y utilizar a Rodrigo, que es su banda natural, por esa zona del campo? Para mí, sí. Y si no fuera Rodrigo, entonces Peter Federico debería tener suerte. Hombre, evidentemente, si por la derecha vas a calzar ya a Rodrigo Góez, yo personalmente me animaría a poner a Peter Federico. Pero lo que más probablemente ocurra, si no pone a Hazard... A ver, eso es lo primero. O sea, Hazard para mí va a tener prioridad. Para mí me refiero a lo que yo creo que va a ocurrir, no a lo que me gustaría. Lo que yo creo que va a ocurrir es que Hazard va a tener prioridad. Pero si Hazard no estuviera, ¿vale? Porque Ancelotti dice, no, aquí hay gente mejor preparada que tú para ocupar el puesto de titular. Así que vamos a poner a Rodrigo por la izquierda y a Marco Asensio por la derecha. Eso también es una opción que a mí personalmente me gustaría más porque tienes a dos tíos que más o menos te van a cumplir. Pero que Hazard tenga todavía ese nombre y esa relevancia me da que pensar que quizá Ancelotti le dé otra oportunidad. Así que veremos a ver qué ocurre, pero desde luego ese va a ser la alteración máxima, la más vistosa del once del Real Madrid el próximo domingo.